Se conocieron los números de la canasta básica total y la canasta básica de alimentos. Es decir, lo que necesitas para no caer bajo la línea de la pobreza o bajo la línea de la indigencia. Y mira, lo vamos a poner en pantalla. Esto es lo que sucede a nivel provincial. Para no ser pobre, siempre hablamos de una familia tipo, compuesto por dos mayores y por dos menores. Cuatro personas en total. 112.129 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza. Y en cambio, para no ser indigente, 44.851 pesos. El aumento está incluso por encima de lo que se conoció de inflación la semana pasada. Sobre todo en la canasta básica alimentaria, que es lamentablemente la que más aumenta. ¿Qué pasó a nivel nacional? Lo vemos en la próxima. Porque en la Argentina, para no ser pobre, se necesitaron 119.757 pesos durante el mes de agosto. Y para no ser indigente, 52.990 pesos. Esto es lo que estableció el INDEC y que de hecho ayer estuvo compartiendo con todos nosotros. Son referencias fundamentales porque después los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales, se toman de esto para hacer sus reclamos pertinentes. Si estoy llegando o no como familia tipo a una canasta básica total, ¿cuánto me falta para la canasta básica de alimentos? Fíjense que ese número, el de los indigentes, está muy cerquita de lo que cobra hoy un jubilado. Por eso es que, claro, cuando hablan de las mínimas de los jubilados, dicen ni siquiera pueden superar una canasta básica de alimentos. Pero estaremos pendientes entonces a los números que arroja la inflación durante este mes de septiembre porque dicen nuevamente que lamentablemente va a estar cerca del 6%. Así que estaremos pendientes de lo que suceda durante estos próximos días hasta llegar al mes de octubre. ¡Gracias!